Que si puedo juzgar las cosas por las llamadas que ha recibido, por las preguntas que me han hecho, por el interés que ha despertado la trilogía sobre el perfecto idiota latinoamericano, donde los mayores intelectuales de este continente, Plinio Apuleyo Mendoza, el hijo del premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, y Carlos Alberto Montaner escribieron una trilogía sobre el perfecto idiota latinoamericano. Ya no se consigue en las librerías, pero sí se consigue por Amazon. Le quiero contar al oído que todo el mundo quiere leerlo porque ya estaba dicho por anticipado todo lo que nos iba a ocurrir en América Latina debido a que el idiota ya no era el que protestaba en las calles ni el que pontificaba en los salones, sino que es nada menos que el presidente de la república. Bueno, es lo que a mí me parece y lo que percibo. Tengo lo que llaman en los Estados Unidos el feeling de que esto es así y de que la gente quiere leer esos libros porque ahí estaba contado el futuro y el futuro ya se volvió presente para nosotros. ¿El futuro que nos llegó y no nos dimos cuenta? Probablemente, algunos. Algunos no se dieron cuenta de lo que llegó con ese futuro. Y tenemos este país, doctor Fernando, en el desorden más impresionante que uno se pueda imaginar. Reforma política ayer, segunda idea, en la hora de la verdad anunciamos desde el martes que la reforma se hundiría y lo habíamos comentado por razón de la oposición que había por parte del Partido Liberal, por parte del Partido Verde y, por supuesto, Cambio Radical, Partido Conservador y Partido Centro Democrático. No había manera de que pasara la reforma. Pero le dieron vida porque en el debate del martes el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien hace parte de la Comisión Primera, llegó después de su tratamiento médico a pedir que se aplazara el debate para el día miércoles. Miércoles se intentó de todas las formas revivir el asunto, no fue posible y tuvo que aplazarse para el día jueves. Ayer fue el día definitivo para la reforma, donde vaya coincidencia y cosa más rara. El presidente de la República dijo, yo no veo que esa sea la reforma que he planteado y que he pensado. Esa no es la reforma. De verdad, yo lo leí y decía, ¿cómo se parece? Primero dijo hace 20 días, así verdad, yo no lo críe, refiriéndose a su hijo y ayer estaba diciendo más o menos, yo no la escribí refiriéndose a la reforma política que es de él, de su gobierno. Entonces, del hijo dice que no lo crió y de la reforma política dice que no la redactó. Claro, es increíble. Y la propuso, y la propuso. Claro, claro. Es que ya le digo porque además le servía tanto la reforma política al pacto histórico. Escribió Gustavo Petro, creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Vean bien. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta un avance en la calidad de la política. De esa manera escurría Gustavo Petro su responsabilidad sobre la reforma. Luego viene el debate y en el debate el ministro del Interior ya iba leído y enterado de que la decisión era hundirla. Luego aparece el senador Roy Barreras, que es uno de los autores de la reforma, y la rompe frente a las cámaras diciendo, esta no es la reforma que queremos, vamos a presentar otras. Y entre otras cosas, esto fue lo que dijo el señor ministro del Interior, Alfonso Prada, tratando de salvar la reforma, pero después ya dándose la pela porque no lo había logrado. Entender lo que es defendible dentro de la reforma, que me parece que hay muchos elementos que se pueden defender y que podemos mejorar. Renunciar al debate es lo que jamás compartiré democráticamente, simplemente archivar por archivar. No sé si aquí hay algunos que quieran darle un mensaje al gobierno, doctor Chaui, si lo que quieren es dar un mensaje, si lo que quieren es evadir el debate de alguna manera. Claro que esa es la voz del ministro Prada en momentos en que todavía cree que es posible aprobar la reforma. Luego cambia de parecer y se da la pela, pero la pela no se la quería dar el pacto histórico y no se la quería dar Gustavo Petro. Hicieron todo lo posible para dar el convencimiento al país que ellos no eran autores de la reforma de la que sí lo eran y además que la responsabilidad de hundirla era de los demás partidos. Y eso no salió bien porque el país enteró que la reforma había sido desconocida por sus propios creadores. Reforma, doctor Fernando, que pretendía el trafugismo por una sola vez. Las personas, los integrantes de bancadas podían pasarse a otro partido. Se sabe que muchos, viendo la situación del país, viendo que el pacto histórico es el partido mayoritario, viendo que es el que tiene el poder, necesitando un poco de mermelada, podían cruzarse y pasarse al pacto histórico. Entonces, razones por las que interesaba el trafugismo. Que podían moverse los congresistas al ejecutivo. Claro, cualquier miembro del Congreso de la República podía ser ministro o director de departamento. Eso también les interesaba mucho. Y financiación estatal 100% del Estado. Eso era otro tema que veían con mucha preocupación los partidos porque decían, uno de oposición y con un gobierno que no lo quiere a uno, ¿cómo se va a garantizar que el recurso le va a llegar al partido para hacer política? Bueno, el caso fue que se hundió. Primera gran derrota de una reforma crucial para Gustavo. La reforma política del gobierno Petro estaba destinada al fracaso. Más que una fórmula que le sirviera a las regiones para resolver problemas de la política nacional, como lo habían advertido en campaña, se había convertido en un texto acomodado para beneficiar a personas cercanas al gobierno. Por ejemplo, la posibilidad que miembros del Congreso pasaran a ser ministro y en cualquier momento pudieran volver al Congreso era una burla a la democracia. Aspectos como la de la organización de las futuras listas cerradas al Congreso de la República beneficiaran a los actuales miembros del Congreso restringiendo posibilidades para quienes quieran aspirar a futuro. Mostraron que no era un texto que se compadeciera con las necesidades del país, sino más bien con los intereses de los amigos del gobierno. Se cae la reforma política del gobierno Petro.